Listo. Vamos a continuar la clase. Por ahí subí también el link de asistencia para la clase de productividad. En este link solamente va a ser una vez el de cada materia por sábado. O sea, es un link de asistencia por cada materia cada sábado. Y en el caso del Zoom, aquí sí es una vez por cada sesión que deben de anotar su nombre completo y campos en el chat de Zoom. Es una vez por sesión. Entonces, este, para nada más unos dos minutitos a ver si conecta el resto que estaba conectado. Para continuar con la explicación que les estaba dando de las celdas, celdas fotovoltaicas. Gracias. 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 Están conectados apenas. Vamos a ver. en más 3 y 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 lo que pasa es que si no me lo contesta ahí no se lo puedo evaluar bueno mire es que me está fallando el internet no sé si sea el internet o sea el equipo pero igual ya me aparece que ya le envié la de industrialización me puede confirmar nada más ahí de hecho le puse un comentario por favor que un y a y a y este y 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 A ver, inicialización, sí, ya, ya llegó. ¿Ya? Ok. El de celdas fotovoltaicas. También la acabo de contestar. Ya, el de celdas fotovoltaicas hace aproximadamente unos 10 minutos. No, ya llegaron como 22 respuestas, entonces he hecho checar de una por una vez y llegaron. ¿Perdón? Francisco Tobar Castillo, sí. Sí, ya erró. Ok, bueno. Gracias, profesor. Ok. Bueno, retomando un poquito el tema, como les decía, la energía solar, la energía solar, pues se puede aplicar en muchos tipos de las energías alternas que se consumen o que pueden producir algunos energéticos, porque vamos a decirlo así, no todo es electricidad, también es gas, es combustible, aceite, se puede decir. Entonces, la energía solar nos permite la descomposición de la biomasa, sí, que también puede ser como combustible. La degradación de la degradación de la degradación de la degradación de la biomasa para generar combustible, pues también es a base de la energía solar. Energía calorífica que podemos obtener también del sol a través de instrumentos como calentadores solares para poder climatizar algunos lugares, algunas casas o tiendas o cualquier tipo de negocio que requeríamos. También se puede generar a través de la energía solar, por supuesto, la electricidad que se genera en varias maneras, por energía fotovoltaica, que es en forma directa a través de la luz solar. A través de la luz solar, la energía calorífica se genera a través de la radiación solar, que hay generadores. También hay generadores que a través del calor o de la radiación solar, que hay una captación de la radiación solar, producen también energía eléctrica a través de generadores por medio de captación de ondas caloríficas, no nada más de ondas de luz. Entonces, también la energía eólica que nos maneja es derivado del calentamiento del aire, es como se producen las corrientes de viento y eso es lo que produce los canales o el movimiento de los vientos a nivel planetario, que también es derivado también de nuestro sistema solar. El sol prácticamente casi nos da todo tipo de energía, pero a lo que iba es que actualmente no se está explotando lo que es la energía fotovoltaica a grandes escalas. Pues también por la manufactura de los materiales, por decir que el mundo petrolero que ha impedido que otras industrias energéticas se desarrollen. Entonces, sí, también es una mafia mundial el mundo petrolero, nosotros nos vamos a dedicar a eso, vamos a ser parte de esa mafia, sí. Este, es una de las industrias que mayores ganancias produce a nivel mundial y pues nosotros queremos sobresalir y tener un buen beneficio económico a la hora de generar algún tipo de trabajo, de empleo, ¿no? Entonces, todas las industrias, cada una en su ramo tiene su forma de actuar, pero finalmente esta industria como tal, la fotovoltaica, está un poquito relegada por la inversión que se requiere, ¿verdad? Para poder hacer la producción a gran escala de energía eléctrica, este, actualmente, como les digo, existe la cogeneración de energía eléctrica, esta cogeneración actualmente en México ya está, este, autorizada, que se, que se produzca, ¿eh? Pero, aunque tú digas, no, voy a instalar un, yo tengo lana para invertir y voy a producir energía eléctrica y yo voy a hacer una cogeneración de energía eléctrica. Entonces, yo pongo, no sé, vamos a hablar de unos 30 paneles solares que solamente yo necesito 10 y 20 los tengo de sobra, ¿va? Para que voy a producir. Sin embargo, pues, eh, TPE no te va a pagar porque tú produzcas energía eléctrica, ¿sí? Tú no puedes ser productor como usuario de, de hogar o como, como, este, tienes que establecer un contrato muy, muy diferente a lo que viene siendo, este, la, tú como, como, como ciudadano, como, como, como mexicano, este, creo, y no está autorizado que tú seas productor para que tú recibas un, un beneficio económico de la producción de energía eléctrica. Entonces, este, ahorita lo que está autorizado es que, eh, al momento de tú producir la energía, eh, el consumo que tú tienes de la energía se te descuente de tu producción, ¿sí? Pero nunca vas a producir o no te van a permitir producir más de la energía que tú consumes, ¿sí? A eso es a lo que me refiero. Entonces, siempre en el recibo de CFE te va a llegar algo porque tú estás usando la instalación de CFE para, o la red nacional de CFE para, eh, tu consumo en tu, en tu hogar, en tu negocio, etc. Y, etc. Y, si tú quieres coproducir lo único, creo, creo que, eh, ahorita está estipulado que es hasta el 80% o el 90% de tu, de tu consumo. Es lo que te pueden descontar. Por supuesto. Si tú haces un cálculo y tú inviertes en, en tus celdas y tú dices, bueno, yo voy a consumir casi, casi el 100% de lo que yo consumo. Este, yo, yo instalo mis, mis paneles solares y, y le produzco la electricidad, pues, a CFE, pues, te va a llegar un recibo de 10, 20 pesos por bimestre. Y tú vas a poder recuperar tu inversión aproximadamente en unos cinco años de, de lo que tú, de lo que tú estás, este, pagando normalmente a CFE. O sea, eh, aquí el detalle es que tú valores la, la cantidad que tú puedes invertir. A lo mejor, ¿Sabes qué? Yo invierto en cogeneración y, y voy a invertir en, en tener un, un equipo que me, que me reduzca el 50% de mi consumo. Entonces, bueno, pues, entonces la inversión a lo mejor la vas a ir recuperando un poquito más lentamente porque, pues, sigues pagando CFE, ¿verdad? O sea, sigues pagando CFE lo que, lo que, lo que, el excedente que tú estás consumiendo. Pero sí es importante. Y como decían por ahí, eh, existe el sistema compartido o de cogeneración que instalas el panel, el panel, este, tiene un, este, un convertidor. Este convertidor pasa de corriente directa a corriente alterna. Se conecta a un medidor que va en tu casa, pero este medidor es un medidor dual, ¿Sí? Se va a medir cuánto produces y cuánto consumes, ¿Sí? Y al final de cuentas, eso va a irse a la red de CFE. Tú no tienes, este, si aquí se te va la luz por algún defecto de CFE, aunque tengas paneles solares, no vas a tener electricidad. Porque estás cogenerando, estás metiendo tu producción de electricidad a la red nacional. Si yo, tú tienes una dualidad, un, una forma de generar, pero también de tener un banco de baterías con un sistema aislado, entonces, pues sí vas a tener este sistema que lo puedes, eh, utilizar para cuando no te den servicios CFE en este, en este caso, ¿Verdad? Pero, pero sin embargo, no puedes ser el mismo, ¿Sí? O sea, no puedes tener el mismo sistema compartido y el mismo sistema con un banco de baterías. Ahora bien, ¿Qué pasa si tengo mi sistema aislado? No quiero tener contrato con CFE. Bueno, aquí, pues también la inversión es bastante grande, hay que tener el sistema. Y las baterías, las baterías, pues sí requieren un cierto tiempo de estarlas renovando, ¿Sí? Como las pilas recargables también, así funcionan exactamente igual. Tienen una cantidad de vida no muy grande de recargas, ¿Sí? Entonces, cada cierto tiempo, vamos a decir, tres, cuatro años, tú tienes que renovar tu equipo de baterías o irla renovando en forma parcial para irle dando esa continuidad. Y, pues sí, no es tan económico tener un banco de baterías. Bueno, el banco de baterías es lo que tú tienes que calcular para ver el consumo que tú tienes en forma cotidiana. Como dicen por ahí, a lo mejor no vas a poder tener un refrigerador normal, un aire acondicionado normal, ¿Sí? Una bomba de hidronomática normal para darle presión al agua, ¿Sí? Porque, pues estos consumen grandes amperajes de lo que es en el mercado. Están hechos para una red nacional, para tener un consumo nacional con la red nacional que están esos aparatos. Hay aparatos ya especializados, ya que puedes generar, puedes tener un refrigerador que funcione con un alto rendimiento de consumo de energía, ¿Sí? Entonces, este, si hay unos aparatos más especializados, incluso, este, las mismas empresas que se dedican a generar energía eólica, energía fotovoltaica, los que te venden paneles, este, te pueden vender o conseguir estos aparatos. Y estos aparatos, por lo regular, funcionan, como dicen ustedes, en zonas rurales, en zonas aisladas, este, incluso, este, mucho de lo que se utiliza con paneles solares actualmente en las zonas rurales, en los ranchos, son las bombas de extracción de agua con paneles solares. O sea, son alimentadas directamente de electricidad. Esta bomba de extracción de agua es, haces el pozo y metes la bomba, casi una bomba submarina, y esta es alimentada por medio de un panel solar. Entonces, este, pues, hay personas que prefieren eso a tener el llamado papalote, ¿Verdad? Que viene siendo la energía eólica de bombeo de agua. Aquí es una bomba eléctrica. Y aquí, en vez de ser una bomba de, de, de vaivén, de, de recolección de agua. Entonces, hay muchos sistemas y es importante que vayamos reconociendo cómo funciona, primero que nada, este, qué tan eficiente o qué tan conveniente pudiera ser tener nuestro propio, este, generación eléctrica. En un futuro, yo no le veo futuro a que vayamos a tener cada quien su propia generación, porque cada vez está más complicado y más, este, politizado en lo que es la, la generación de energía. Entonces, sí se ve un poquito complicado. Actualmente, como les digo, en España, pues, ya se regularizó y, pues, se les puso un impuesto bastante fuerte a los, a los que producían energía eléctrica por medio de panes solares. Entonces, este, aquí en México todavía no es el impuesto, pero sí te regulan en cuanto a la cantidad que no puedes producir más de lo que consumes. Entonces, a final de cuentas, pues, está muy regulado en ese aspecto. Yo, yo estuve investigando bastante sobre la energía fotovoltaica y también, aparte de, de las fotoceldas, existen unos captadores solares que te ayudan a concentrar un poquito más la energía del sol o la luz solar de tal manera que hacen un tipo efecto lupa, ¿sí? Entonces, la concentración de la energía es un poquito más fuerte con respecto a, a la luz y, pues, esto ayuda a que el ángulo de incidencia en la celda solar, pues, sea casi siempre el mismo. Sabemos que, dependiendo del ángulo de incidencia de la luz, es la intensidad con que se puede captar. Entonces, aquí, como decían por ahí, hay, los panes solares se deben de colocar a 45 grados sobre un, sobre una superficie donde la mayoría del tiempo esté orientada hacia el, al movimiento de la Tierra. Sabemos que el sol no es el que se mueve, se mueve la Tierra, pero al momento en que gira la Tierra, pues, se va teniendo ese movimiento de la salida y la puesta de sol. Entonces, este, y de esa manera podemos ir captando la mayor cantidad de luz solar en los paneles solares. También, decían por ahí, el mantenimiento. En el mantenimiento, en los paneles solares, prácticamente es limpieza, ¿sí? Este, no es necesario estarlos secando a cada rato. Si es limpieza, hay que verificar que no tengan obstáculos o que no se vean sombreados por algunos otros objetos, como árboles, otras casas, edificios, etcétera. Entonces, para eficientizar este sistema, ¿verdad? Y así como lo que tenemos son los paneles rectos que conocemos normalmente, hay paneles que podemos utilizarlo que giren automáticamente. Hay ahorita unos, este, unas ideas que prácticamente les llaman girasoles. Y, y aparentan tener una, una flor de girasol. Y ese, automáticamente con, con la, con el movimiento de la tierra, con el paso de las horas, va girando de tal manera que va siendo la incidencia casi perpendicular al panel con respecto a la luz solar. Entonces, dependiendo de la época del año, pues, ya sabemos que hay veces que va a estar nublado, hay veces que va a estar, este, lloviendo, etcétera. En los lugares donde cae granizo, pues, ahí es una protección que se le debe de poner al panel para que no llegue a romperse, porque dependiendo también de la calidad del panel, es la, la importancia de, de este, de este vidrio templado que se les pone, o incluso rejillas, pero las rejillas producen sombra. Entonces, son, son determinadas cosas que tienes que ir evaluando con respecto a este tema. Y, pues, eso era más que nada como introducción lo que les quería hablar de los paneles solares. Este, vamos a pasar a lo que viene siendo la materia de productividad de pozos. Este, ¿alguien quiere hacer un comentario adicional a lo que dije? Oiga, profe. Dígame, dígame. Este, entonces no es muy factible que, digamos, hacer una cogeneración con comisión. O sea, porque, pues, en sí estás generando más, pero no te están dando nada más que el descuento que te van a hacer en tu recibo. O sea, si es, si es como... O sea, ni, ni la inversión que yo voy a hacer para recuperarlo a largo plazo, y más el mantenimiento de mis pilas que van a durar de seis a ocho años, o sea, es una, es un gasto muy... Bueno, si tú vas a tener un, 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 una, una generación, este, independiente, no va a ser una cogeneración. Entonces, ahí, este, pues, realmente tú te independizas del CFN. Pero, si vas a ser una cogeneración, tú no vas a tener, este, el control de esa generación eléctrica, sino, eh... Tú vas a meter la generación, lo que tú invertiste de, de, de paneles solares, te lo vas a poner a CFE, y CFE te lo va a descontar de lo que tú consumas, ¿sí? Tú vas a estar conectado normalmente a tu poste de electricidad, y la energía que tú consumas, eso es lo que vas a, a vas a pagar. Pero, a diferencia de que si tú estás generando, se te va a descontar la cantidad de energía que tú estés generando. Y, la inversión, este, pues, no cualquiera la puede hacer. O sea, a lo mejor, una persona con un, un estatus económico alto, si le conviene, este, pues, gastar menos, eh, este, dinero en, en pagarle menos dinero a CFE, ¿sí? Al final de cuentas, este, los paneles solares tienen cuando menos una duración de 20 años. Tienen una, una, una vida útil de más de 20 años. Entonces, si tú implementas y, y, y haces tu inversión, tú, tu, tu inversión, la recuperas en aproximadamente 5 años. ¿Sí? Todo lo demás es ganancia. ¿Sí me explico? Al final de cuentas, es, es, un análisis económico que tú tienes que hacer para ver qué tanto debes de invertir, qué tanto tiempo me voy a tardar en recuperar. Bueno, como les digo, el mantenimiento en sí, cuando nosotros hacemos la cogeneración, pues, prácticamente es pura limpieza. ¿Sí? Nada más evitar que los paneles estén llenos de tierra o llenos de lodo, de basura, de hojas, etcétera, para que sigan funcionando a la mayor capacidad posible. ¿Sí? Y, este, pues los, los cables que no se vayan a trozar, porque realmente eso es lo único que pudiera pasar cuando, este, tú estás, este, instalando tu equipo, tenerlo en un lugar donde, pues, no le vaya a caer algo arriba, que el cable no lo vayan a trozar. Este, que, en sí, están hechos para aguantar la, el calor del sol, los cables, Sí, pues, para estar en tiempo. Todo eso está hecho para, para aguantar las inclemencias del tiempo, pero, pues, puede haber factores externos, ¿verdad? Completamente, algunos fenómenos, eh, un huracán va y avienta unas ramas y golpea y los panes les los quiebra, ¿sí? Entonces, estamos expuestos a eso. O los, o los, o los tira, ¿verdad? No están bien sujetos y los arranca, ¿verdad? Pues, pero, este, vamos a, vamos a hablar de zonas donde, pues, realmente no están, estos, estos fenómenos muy, este, violentos, este, que pudieran, afectarnos en ese aspecto, ¿verdad? Entonces, todo ese tipo de cosas y esos análisis se tienen que hacer para ver si conviene o no, este, poner una cogeneración. Yo, sí convendría, a mí, yo entiendo que sí conviene, pero si tienes, ¿cómo invertir? O sea, si ese dinero lo tienes ahí parado y, y no lo, está dando un movimiento, proyecto, pues, es una muy buena opción para invertirlo en este tipo de cosas. Sí, pues, ahorita es cuestión de estatus económicos, de cuánto tienes y, para ver si te, como ahorita es muy caro, ahorita es lo que es energías, alternas es muy caro, el costo es muy alto para, para invertir, ¿va? Pero igual, o sea, si tienes el dinero, si sobres, inviértele, dale. Sí, así es, este, eh, como les digo, o sea, a lo mejor igual, como les digo, eh, no es para cualquier estatus económico, ahorita actualmente nosotros como, eh, empleados normales, o sea, que son, pues, a lo mejor, no somos los dueños de fábricas, o no somos los, los que estamos generando grandes ganancias, pues, pues no es la, no tenemos la forma o el dinero para invertir, a lo mejor, ¿sabes qué? Voy a ahorrar durante unos tres años, este, hago mi negocio y, y pongo algunas cositas y ya invierto, entonces a lo mejor, con una, una, una forma de, de trabajo, una, puedes llegar a, a, a poner esta, esta, estos paneles y, al final de cuentas, pues, estás dejando de pagar algo, no es que estás ganando dinero, y es la, muchas de las cosas que, que, algunos no comprenden, ¿sí? No, este, pago mil pesos mensuales de electricidad y ahora voy a pagar quinientos, entonces, simplemente, estoy dejando de pagar quinientos, pero esos quinientos, te aseguro que, te los vas a gastar en otra cosa, ¿verdad? Entonces, en vez de pagárselos a CFE, te los vas a gastar en otra cosa, no los vas a ver, ¿sí? No los vas a ahorrar, no los vas a guardar, ¿verdad? Entonces, realmente, es, es complicado y, para nosotros, como, podemos decir, como clase media, baja, lo podemos decir, que es, en general, en México, estamos, la mayoría de la gente es clase media, baja, no tenemos el recurso para invertir en algo así. Y es caro, se puede decir, ahorita, en esta actualidad. Ha ido, sí ha ido disminuyendo los costos, porque, desde que yo hice aquella investigación, aproximadamente, para una casa de Infonavit, con todos sus, sus, enteres básicos, invertías como 250 mil pesos, ¿sí? Ahorita, yo creo, este, que, con unos 70, 70 mil pesos, pudieras tener esa cogeneración que te, que te daba en aquel entonces, este, ahora estoy hablando de 5, 6 años antes, este, esa, esa misma, esa misma empaque, o sea, sí ha bajado mucho el costo de los materiales o de la inversión que, que se ha hecho, ¿por qué? Porque sí se ha promovido un poquito a nivel nacional, sobre todo para las partes rurales, ¿verdad? Este, entonces, eso ha, ha tenido mayor oferta, por lo tanto, pues, los costos, mayor demanda, entonces, por lo tanto, los costos se ofertan un poco más económico. Y pues, quería hablarles un poquito de productividad en esta, en esta parte, pero ya se nos fue el tiempo, este, nada más, así como introducción, con respecto a la productividad de pozos, bueno, ahí les puse la pregunta de, de qué, cuál es el método o proceso que es el sistema más efectivo, este, me imagino que, pues, con las otras materias que han visto, saben de recuperación secundaria, saben de, de producción, de, de qué es lo que, qué es lo que hace que el pozo se estimule, etcétera, ¿no? Entonces, aquí vamos a hablar un poquito sobre la estimulación de los pozos, este, para ponerlos a producir en la forma más óptima posible. este, eh, yo trabajé mucho tiempo en el área de, de topografía en Pemex, pero, a nivel, pues, también, o sea, subcontratado por una empresa, en aquel entonces, pues, todavía había contratación outsourcing, a lo mejor alguno de ustedes recuerda que, o todavía hay algunos de ustedes que están trabajando de esa manera, por medio de alguna otra empresa, no están, no estamos directamente contratados en Pemex, pero yo trabajé 18 años así, ¿sí? 18 años trabajando para una, otra, otra empresa, se acababa un contrato con una empresa y otra vez me subcontrataban con la que, que ganaba el siguiente concurso ahí en Pemex para, para los, el personal outsourcing, el personal técnico calificado que, que presentaba los servicios y, pues, derivado de eso, este, y me van a disculpar los que, los que sí trabajan para Pemex, este, derivado de esto, eh, a todos los petroleros lo captan de flojos, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque el trabajo no lo hacen los petroleros, sino la gente subcontratada. Entonces, los petroleros son jefes, ¿sí? La mayoría. No vamos a generalizar y así es como nos tienen en el concepto general a todos los que hemos trabajado dentro de la industria petrolera, que somos muy flojos y en realidad, pues, este, porque alguien hace su chamba, ¿no? Entonces, el petrolero en sí el ingeniero petrolero, el que está dentro de Pemex, pues, logró subir con gran esfuerzo, con gran, llegó a ser el jefe, que fue el que se quedó, porque ya todos los demás, este, pues, fueron saliendo, ya nada más existió el que está en campo haciendo la labor de obrero, el que está de piso, de perforador, algunos, no son muchos los equipos petroleros que existen en el país, por lo tanto, pues, no son muchos los puestos de perforador que hay, ¿verdad? Este, si queremos trabajar dentro de, como, de Pemex, o sea, es, esta es una industria que se ha ido, este, disminuyendo en el carácter de empresa paraestatal, y prácticamente se privatizó, ¿no? Entonces, este, esta empresa es una empresa más del país que está actuando dentro de la industria petrolera y en los gobiernos anteriores se difuminó un poquito este, las empresas que pudieran trabajar para, para extraer hidrocarburos en México, ¿no? Entonces, este, desde el tiempo de Fox, estamos hablando del tiempo de Fox que se empezó a implementar, este, los contratos con industrias, con, con perforadoras o con empresas extranjeras para la extracción de hidrocarburos, el petróleo sigue siendo uno de los mexicanos y así nos lo han vendido siempre, pero sin embargo es un, es una moneda de cambio también el petróleo, ¿sí? Este, al momento de nosotros generar un contrato porque nosotros, este, con la tecnología actual que tiene la misma empresa como Pemex no es lo suficientemente apta o óptima para poder extraer a cierta profundidad o ciertos tipos de hidrocarburos, pues se opta por contratar otras empresas y pues nos llenamos de empresas extranjeras que extraen petróleo. Ahorita en el gobierno actual estamos hablando de tres presidentes que se vio, fueron dieciocho años completos de extracción donde Pemex era coautor o solamente la empresa que dirigía a las demás empresas y ponía la cara ante Secretaría de Energía este, pues se vio un poquito mermado el desarrollo, ¿no? que pudiera obtener. Les voy a seguir platicando en la siguiente clase, ya se me va a acabar el tiempo, pero este, si este, en esta siguiente clase, pues ya no va a haber nuevo link de asistencia, solamente aquí en el chat de Zoom, ¿ok? Nos vemos ahorita a las cinco y ya después de eso voy a poner la encuesta también de si quieren que tomemos clases seguidas o cómo quieren que cada uno describa cómo quiere que se maneje la clase y lo que diga la mayoría pues esa opción la adoptamos. Ok. Ok.